Y como los casos que hemos tenido, ya su compañero Raúl Domínguez en Acotlán, que fue sobrevolado por un platillo volador aproximadamente de 12 metros de diámetro, le pasó a 10 metros sobre su cabeza y tuvo efectos de radiación electrostática. O sea, tuvo todo lo que la estática genera, los cabellos se le erizan, las hojas de los árboles se elevan.